Es el Pine Ball, pero el Pine Ball está en la sección... ¡A trabajar! Ahora sí, la presentamos a ella, Andy Romano. ¡Hola, Andy! Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien. No sé si llegaste... Bien, muy feliz. Bueno, me alegro. Tiene una onda surfer, ¿no? ¿No? ¿Con esa hincha? ¿Hacés surf? ¿Venís de surfiar? Es una bandana que usamos para cuando nos disparan en la cabeza. ¡Ah, la flauta! Mirá. Ah, porque duele. Perdón, Andy, ¿vos venís? ¿Acabás de llegar de entrenar, ponele, o de jugar? ¿Algo así? No, llegamos ayer de jugar el torneo. ¡Ah, bien! Bueno, pará, nos vamos a ver. Pará. ¿Acabás de llegar de eso o llegaron ayer? No, ayer. Ayer. No, llegamos ayer. Ayer de jugar el torneo de Córdoba en la ACP con la Asociación Cordobesa de Paintball, se hizo el torneo. Sí. Y jugamos todos los equipos de todas las provincias. Excelente. Vos estás en el equipo The Authority, ¿se llama? The Authority, sí. The Authority, ese es el equipo. Yo recién cuando presentaba o intentaba presentar, porque yo hasta lo que sabía, perdón mi ignorancia, Andy, no cortes la comunicación, pensé que era, che, vamos a jugar al paintball. Me junto con los pibes, me junto con los pibes del barrio, con mis amigos, alquilamos un lugar y vamos a hacer eso tipo hobby. Pero me digo que se está semiprofesionalizando. Bueno, no, en realidad es, viene hace muchos años, no es de ahora. Sí. Lo que ustedes conocen es la otra modalidad, que es la de rugby, que digamos la recreativa por la que se empieza, de todas formas es también competitiva, pero digamos es como la mayoría de las personas conocemos el deporte, vas a un campo, juntas un par de amigos y te vas a jugar paintball. Así empezaste vos. Pero también se juega de forma profesional en nuestro país, en todos los países del mundo, en realidad. Bien. La modalidad la tenés en recball, que es la que ves más, digamos, en un bosque, más vestidos camuflados. Y después tenés la otra modalidad, que es speed, que es la que jugamos nosotros con los inflables, que son los que se ven ahí en la foto, en el video. Pero, ¿por qué los inflables? Para esconderse. Para esconderse. Los inflables es para que vos te cubrís, básicamente, a que no te mostres los tíos. A que no te tiren, a que no te tiren. Entonces, es como una cancha, más o menos, figúrense una cancha de fútbol, como si hubiese dos arcos. Sí. Hay dos botones, uno de cada lado. Sí. Y salen cinco personas de un lado, cinco personas del otro. Y, bueno, tenés que ir a tocar el botón que está del otro lado. Como que metas tu golpe en él. Ah, ok. Y vos tenés que tocar un botón y es un punto. Yo lo sabía con captura la bandera, nada más. Claro. Que en la cinza no hay canciones. Bueno, es que eso está bien, está bien. Eso, las misiones son más de la otra modalidad del récord. Ah, bien, ok. Yo quería saber qué características tiene que reunir un jugador de paintball. O sea, porque de jugar con amigos a jugarlo así profesional, digo, debe haber algo. No, no. Tiene que tener ganas, no le tiene que tener miedo para nada, porque la realidad es que es súper divertido. Te genera mucha adrenalina y, no, nada más. Tenés que probarlo. O sea, decidís un día decir, bueno, yo hoy quiero empezar a jugar paintball. Hay un montón de equipos que hacen tryout, que te podés probar para que veas si te gusta, si no te gusta. Lo único que, bueno, tenés que tener tu equipamiento. Es, digamos, a diferencia de que cuando vos vas te alquilan. Pero no, básicamente, o sea, no es que tenés que ser algo especial. Tienes que tener ganas, ganas de jugar y nada más. Bien, bien. Andy, yo te pregunto, ¿duele? Porque me dijeron que duele mucho. Ay. No, no duele tanto. Ah, bueno. Tanto, pará, pará. Tanto. Yo lo que nunca voy a entender es con lo resistente que somos. Las chicas, diez veces más que los chicos, perdón, ¿eh? Pero con el dolor, ¿por qué las chicas no vienen a jugar? O sea, la realidad es que nosotros resistimos diez veces más que los varones. Y dicen, no, no, pero no es para las chicas, no sé qué. No, o sea, un poco. Pero la verdad es que si doliera tanto, no dicen tantos jugadores, no juzgaríamos tanto. ¿Y The Authority está conformado por chicas o es mixto? No, estoy, bueno, no es un grupo todo de chicas, soy la única que hay. Después son todos varones. Sí. ¿Y de cualquier edad? Sí, decime. No, de cualquier edad, no importa la edad, digo. Bueno, depende. Tenemos un, acá en San Vicente hay un campo donde tiene una escuelita, Revolution Paintball, que se prepara a los más chiquititos con otras marcadoras que tiran como más suavecito. Entonces, nada, le pega la bolita, no pasa nada, no le duele. Y es la escuelita de los nenes de 14 para abajo. Y después ya de 14 para arriba ya entras en un equipo. Perfecto, de 14 años para arriba. Como de todos. Y te quería preguntar si tienen estrategias, si hablan de estrategias, o si en realidad es bueno, vamos, jugamos, y más o menos ahí dentro del campo se va desarrollando el juego y ahí se plantea más adentro en el juego. No, sí, sí, pasan un layout que es, digamos, la disposición de los inflables, que no siempre es la misma, se va cambiando, según el torneo, y en base a eso se arman las estrategias, las jugadas, como para ver por qué calles vienen menos líneas, por dónde te conviene ir más. Sí, se arma. No, no, no es vamos y vemos que la suerte nos acompañe. Claro, claro. ¿Y qué es Khan? Porque yo ahí veo que en tu camiseta dice Kanku. ¿Es tu apodo o es una posición? No, es mi apodo. Atrás llevamos todos el número y los apodos. Bien. Yo tengo una posición, por lo general, juego por los doros, que no sé si los ven ahí, son unos inflables con forma de dorito, un triangulito. Sí. Y bueno, sí, cada uno como que se maneja en alguna posición, pero la realidad es que todos tenemos que poder ir a todas las posiciones. Por ejemplo, ¿el que toca el botón es siempre uno en general o llegan todos a tocar ese botón? No, el que llega. El que llega, no tenés que llegar impactado, vos no podés tocar impactado. Ah, ok. Puede llegar cualquiera. O sea, lo importante es que no toques manchado, pero como el gol. O sea, nada, por ahí en el gol lo meten los delanteros. Acá los cinco o cualquiera puede llegar a tocar el botón. Te impacta. El botón es la baja automática del resto de los jugadores que estén vivos en el campo. ¿Te morís con un impacto o tiene que ser en alguna parte en particular? Pero ponele, ¿no puedo usar más la pierna si me pegan en la pierna o tengo que salir directamente? No, estás de baja. En donde te den, al menos en nuestra modalidad, en donde te den, incluso en tu... Miren, acá les muestro, en el cierro, en cualquier parte que estén, es impacto, esto es parte tuya. Así que si le dieron al cierro, si te dieron a vos, estás de baja y tenés que salir, no podés seguir jugando. Bien, perfecto. Andy, y para las personas que quizás son más de la onda del gamer y juegan más de tiro, y tienen buena habilidad, ¿vos decís que le da alguna ventaja en el campo del juego? Sí, bueno, vos sabés que yo pensaba que no. Hasta que empezó a jugar mi hermanito con un amigo, que son rey fanáticos de la Play, qué sé yo, y juegan un par de juegos que yo no sé los nombres, perdón. Toda la audiencia hay para que me ve. Y los ha ayudado bastante en cuanto a estrategia o... Después, obviamente, el entrenamiento físico es importante, pero la cabeza, por ahí, a veces tenían cosas que a mí me ocurrían, decían, no, pero en el jueguito lo hacemos así. ¿En qué consta el entrenamiento físico? ¿De qué va? Bueno, un poco de resistencia que hay que tener. Después, no sé si vieron en alguno de los otros videos que les pasé a otros jugadores, que no soy yo, que se tiran, entonces tenés que saber caer también, más allá de que usas muchas protecciones, es importante que sepas tirarte para no lesionarte, para no lastimarte. Básicamente, nada, o sea, si podés correr, que te mantengas en una vida medianamente saludable, como para que no te falte el aire, para que te rinda cuando lo necesitas, nada más. Andy, y lo que tiene que ver con los torneos que estás compitiendo vos, digo, si yo, por ejemplo, me armo un equipo, ¿ya puedo participar de ese torneo? ¿O cómo puedo estar habilitado para participar? Sí, 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 sí. Vos, además, tu equipo, por lo general, lo que se aconseja es que arranques en novatos, en una categoría de seis, se le dice acá en Argentina, que son tres jugadores contra tres jugadores, en vez de cinco contra cinco, y sí, te podés asociar, te inscribís en el torneo y entras a jugar. Excelente. No se necesita... ¿A dónde habría que inscribirse? Mucho más. ¿Cómo? ¿En dónde te podés inscribir? En realidad, en los campos a los que vamos a entrenar, que son, digamos, donde vos podés tirar con las bolitas, ellos ahí, ponen, acá tenemos Revolución, tenemos Paintball, que es en Ezeiza, después tenemos, bueno, en Córdoba, de donde recién venimos, que está la Asociación Argentina de Paintball, también tenés la Asociación Bonaerense, acá en Buenos Aires. Hay varios lugares, pero vos si vas al campo de Paintball, ahí decís, yo quiero jugar, y te van a pasar seguramente, o por redes sociales, buscás a los equipos, y listo. Si no querés, te creás tu propio equipo, bueno, listo, ahí le decís, yo quiero jugar este torneo, hablás con los organizadores, y te anotás para el torneo. Andi, ¿y cuál es el objetivo del juego, digamos, convertir más goles, o matar al resto, o los dos? ¿Y cuánto dura? Yo no sé nada, no caso una. No, en realidad, no, 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 las bajas de los jugadores no, porque vos, por ejemplo, por ejemplo, son cinco, uno, llegó corriendo y tocó el botón, y todos los otros están vivos, listo, o sea, es baja automática para todos los demás, no le disparaste a nadie, llegaste y tocaste el botón, es medio milagroso eso, pero como para el que no tienes que dar. Corte duro, ya ganaste. Es tocar el botón, no es vos te bajaste a todos, y no tocaste el botón, no importa. Ah, ahí va, perfecto, excelente. Quedó clarísimo. Y el tiempo de duración, tiene un tiempo, o en realidad es hasta que, hasta que alguien toque el botón. No, sí, tenés tres minutos, este, para, para jugar en speed. Ah, rapidísimo pasa. Sí, es re rápido, aparte huele a antiguos por todos lados, es hermoso. Excelente, me gusta. pregunta TR, es arte, es arte. Queremos saber cómo se conecta, pero eso lo vas a explicar después de la pregunta TR, pero mientras tanto anda preparándola, queremos saber cómo se conecta la Andy, diseñadora, y la Andy, ¿cómo se dice? Peinbalista. Peinbolera. Peinbolera. Y la pregunta para vos, Andy, es así. ¿Qué preferís? ¿Que se te quede sin internet la compu en medio de una clase? ¿O que venga orco y te estropee la clase? ¿O que venga orco y me estropee la clase? Sí. Se cruza así y no te deje dar la clase. No, no, que me quede sin internet. Orco seguramente dice cruza divertiría a todo el mundo, así que que me quede sin internet me molestaría más. Bien, perfecto, excelente. Orco es su perrito para quien no sabe, es así hermoso. Y ahora quiero que nos respondas, ¿cómo se conecta la diseñadora con la Peinbolera? Creo, creo que por el amor, el amor que le tengo a las dos pasiones que hago, que es diseñar y jugar Peinbol. Muy bien. Me encanta. Está bien, todo con pasión y con amor. Voy a recalcar esta frase que, no sé si la escuchaste, que dice, hazlo con pasión o si no, cambia de profesión. Excelente. O cambia de profesión. Pará, tengo. Exactamente. Es de ella. ¿Qué preferís? Lo tengo anotado. ¿Qué preferís? ¿Quedarte sin balas? ¿O qué? Cuando tu compañera está por llegar, la maten. Uy. No, quedarme sin balas, que llegue, que siempre llegue. que llegue. Yo me arreglo. Bueno, por ahí quería llegar. Bueno, antes de cerrar, primero, ¿cómo salieron ayer? ¿Cómo les fue? ¿Y cuánto les queda? No sé si el torneo sigue, ¿cómo es? Salimos campeones. Bien. Bien. Muy bien. Felicidades. Excelente. Muchas gracias. Salimos primeros. Y nada, nos quedan las próximas fechas que van a estar dependiendo de la situación que estamos viviendo todos con el tema de la pandemia. Sí. Así que, si se puede, bueno, se seguirá jugando el resto del año y si no, habrá que esperar a que todo esto nos dé un respiro. Excelente. Y la gente, si los quiere seguir, si quiere ver las novedades, si quiere ver si alguna vez surge alguna posibilidad de sumarse al equipo, ¿es en dónde? ¿En las redes? ¿A través de Instagram? Sí, pueden escribirnos al Instagram del equipo que es The Authority. Bueno, nada, si quedó acá mi Instagram, me escriben a mí y yo los paso directamente a The Authority. ¿Cómo es tu Instagram? O pueden escribir a Blueline que es nuestro sponsor y también ellos les van a poder dar información para cualquiera de todos los equipos. Hay Payball Argentina también, entonces vamos a escribir todo Payball Argentina y ahí estamos todos, así que... Está toda la comunidad y si te querés sumar un equipo, ahí seguramente va a estar dentro de esa comunidad y si no, dentro del equipo que estamos viendo ahí, arroba The Authority Team. Sí, The Authority Team. Me encanta. De Authority Team, sí. Excelente. Voy a irme, me parece. Te mandamos un beso grande, la verdad que desconocíamos, pero en algún momento nos vamos a animar acá con el equipo de ATR. Te espero. Somos cuatro, pero a los tres especialmente. Ahí está, vamos a ir y nos tirás algún tip. ¿Eh? Ta, 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 ta. Dale. Bueno. Te mandamos un... Perfecto, chicos, muchas gracias. Te mandamos un beso, Andy. No, por favor, un placer. Espero.